que pasa a tu cuerpo cuando tomas sábila con limón y miel en ayunas sean todos bienvenidos a difusión eretil les invito a suscribirse al canal y a compartir este valioso vídeo porque debería tomarlo que pasa a tu cuerpo hoy le tenemos una receta bien interesante se trata de el limón la sábila o aloe vera y la miel vamos a hablarle un poquito acerca de estos tres ingredientes cuáles son los beneficios que tiene la sábila con limón y miel cuando lo toma en ayuda tiene propiedades depurativas naturales que ayudan al organismo a eliminar residuos y torcina es de suma importancia depurar nuestro organismo por lo menos una vez al año ya que consumimos alimentos altos en grasa y sal también los alimentos chatarra como la comida que venden por la calle y esa cosa es de suma importancia este vídeo se va a tratar como depurar el organismo naturalmente en una semana esta combinación ayuda a quemar grasa al ingerir limón aloe vera y la miel se metabolizan mejor los ácidos grasos provocando que el tejido adiposo se elimine de forma natural como sabemos quema grasa pierde peso también ayuda a perder peso esta combinación ayuda a eliminar a limpiar los sintetinos también ayuda a limpiar el colon y a tener un mejor funcionamiento esto por otro lado cuando tenemos alguno problema digestivo del estómago esto también le va a ayudar a tener una mejor función a nuestro estómago como lo vamos a preparar es fácil lo que vamos a usar es una penca de sábila vamos a usar 5 limones como lo ven ahí y vamos a usar media taza de miel yo tengo todo listo para que no hagamos un video largo vamos a hacer la preparación este remedio sirve para muchas cosas más pero es importante que desentorciquemos nuestro organismo y tenemos un intestino limpio un estómago que pueda hacer una buena digestión tenemos aquí ya lo que vamos a hacer vamos a pelar la penca de sábila o aloe vera ya yo hice una, dos, tres cuartas partes solamente lo voy a mostrar un trozo es fácil de hacerlo yo sé que casi todos ustedes saben hacerlo pero pues si alguien no sabe simplemente lo que vamos a hacer le vamos a cortar los bordos como ustedes ven esta sábila está bien llena tiene casi tres años la mata yo la cultivo en mi huerto lo que hagamos con la punta del cuchillo le damos alrededor y simplemente estiramos de la cáscara hagamos ambos lados simplemente hagamos una porque es bien rebadosa y hagamos la siguiente así no hay que estar raspando con cuchara ni nada de eso la cogemos toda completa la ponemos la lavamos en agua limpia primero lavamos la la penca y luego lavamos el cristal para eliminar por completo todo el yodo aquí tenemos el jugo de los cinco limones en la loe vera y la miel vamos a echar media taza recuerde la miel que sea miel pura que no sea miel de caña o memelada o algo así por el estilo 100% miel de abeja pura vamos a poner todos los ingredientes en el vaso de la licuadora vamos a proceder y ponemos recuerde es importante sacarle el yodo porque el yodo es un poco tóxico no es que envenena pero es bueno hacerlo así retiramos el agua ahora ponemos el jugo de limón y ahora ponemos la miel le vamos a poner más o menos media taza de miel lista ahora licuamos a media velocidad listo ahora lo que vamos a hacer lo vamos a envasar en un frasco de vidrio es bien importante eso no usar metal aquí está ese es un remedio óptimo para depurar el cuerpo para limpiar nuestro organismo como todos sabemos debemos limpiarlo por lo menos una vez al año ya está listo para llevar la nevera pero le voy a mostrar la cantidad que van a tomar simplemente un cuarto de vaso un poquitito solamente eso lo van a tomar en ayunas por una semana y verán que se van a sentir mejor eso le va a ayudar a limpiar algunos órganos más así que si a usted le pareció este video interesante y no está suscrito al canal suscríbase comparte el video el compartir es un gesto de buen vivir le digo como siempre le voy a dejar tres videos y el logo del canal que están por aquí arriba para que si le interesa son los videos más relevantes le echen una ojeadita y se suscriban por el logo del canal que el señor me lo bendiga aún mañana y siempre adiós mis amigos y me lo bendiga y me lo bendiga Gracias.